Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Diego y hoy vamos a iniciar con un tutorial para aprender a diseñar en Procreate. Si eres nuevo con la aplicación o si no la conoces y quieres aprender a manejarla, este tutorial es para ti. Comencemos. Listo, al iniciar la aplicación lo primero que vamos a hacer es crear el lienzo, que es donde vamos a empezar a trabajar. Para crear el lienzo vamos a venir acá, nos va a desplegar una ventana donde vamos a encontrar varios tamaños por defecto y a medida que vamos a ir creando nuestros lienzos, él nos va a ir trayendo acá todo lo que hemos trabajado. Listo, para este ejercicio vamos a crear un nuevo lienzo de 2000 píxeles por 2000 píxeles. Listo, él nos muestra aquí la resolución que vamos a manejar que es de 300 y un número máximo de capas que es de 103. Ya teniendo esto le damos crear. Y listo, acá ya tenemos nuestro lienzo para empezar a trabajar. Ahora vamos a empezar con una de las herramientas más importantes que son los pinceles. Una vez instalemos la aplicación nos van a aparecer algunos pinceles que vienen por defecto. Vamos a darle acá y encontramos una gran biblioteca que viene con la instalación de la aplicación. Los invito a que se den una vuelta por cada una de sus carpetas y vayan revisando cuáles son los que más se ajustan a sus necesidades. Hay muchísimos, pueden ir mirando uno a uno. Para este ejercicio vamos a escoger un pincel en la biblioteca de caligrafía y vamos a utilizar este que se llama monolínea. Una vez escojamos nuestro pincel vamos a ir a la barra de colores, la cual la encontramos en esta parte. Cuando tocamos aquí se nos despliega esta ventana, la cual nos muestra aquí en la parte de abajo varias opciones de cómo seleccionar los colores. La que yo más utilizo es esta de disco, que es la que me permite tener mayor facilidad al momento de escoger colores. Como ven, tiene una gran gama de colores, la cual me deja ir escogiéndolos. Luego de yo escogerlo acá, voy a la herramienta de paletas y voy a ir creando mi paleta de colores. ¿Cómo creamos una paleta de colores? Simplemente le damos acá, vemos que nos trae una ventana vacía y vamos a disco. Por ejemplo, yo necesito un color rojo, voy a ir escogiendo acá, este es el color que yo deseo, como vemos aquí está seleccionado. Me devuelvo a la paleta de colores y aquí donde nos creó esto vacío le voy a ir tocando y él se me va a ir creando. Voy a coger otro color, por ejemplo un azul, vemos que está aquí seleccionado, voy a la paleta de colores y también lo toco. Listo, como consejo, yo antes de iniciar algún proyecto lo que hago es crear mi paleta de colores y luego sí comienzo a trabajar. Listo, yo ya tengo aquí creada mi paleta de colores para iniciar el ejercicio. Ya con el pincel que escogimos, vamos a iniciar de la siguiente manera. Primero vamos a escoger el color de fondo. Para el color de fondo vamos a la herramienta de capas que es esta. Él nos despliega una capa vacía porque no hemos hecho nada todavía y una que dice color de fondo. Vamos a ir aquí a color de fondo y voy a escoger un color oscuro. Yo ya lo tenía aquí en mi paleta de colores y listo, no es más. Damos ok, ya vemos que nos cambió el color de fondo, que es este, y la capa en este momento está vacía. Ahora, vamos a iniciar entonces, vamos a escoger un color y vamos a hacer un círculo. En esta parte encontramos el tamaño del pincel o la opacidad del pincel. Si quiero que sea más transparente o que la opacidad sea al 100%. Aquí con esta herramienta seleccionamos eso y aquí vamos a cambiar el tamaño del pincel. Vamos a escoger por ahí un tamaño 30, ahí me va mostrando el porcentaje. Ahí está el 30% y vamos a hacer un círculo. No importa que no nos quede perfecto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el trazo del círculo y cuando terminemos no lo soltamos. Cuando no lo soltamos, él nos va a mejorar el trazo. Como vemos aquí a este lado, él ya me mejoró el trazo. Para hacer el círculo perfecto voy a tocar con un dedo y veo ya me ha creado mi círculo. Vamos a poner un círculo más o menos de este tamaño y listo. Ahora, ¿cómo vamos a rellenar esta forma? Vamos a coger nuestro color que está acá y lo vamos a arrastrar hasta acá. Si la figura está cerrada, él me va a hacer el relleno. Vamos a ver, lo arrastro y lo suelto. Listo, ahí ya me creo el relleno. Y vemos que estamos trabajando sobre esta capa. Para hacerle algún movimiento o modificar esa capa, vamos a seleccionar esta herramienta y vemos que aquí ya me deja moverla. Vamos a ubicarla por acá y listo. Listo, una vez tengamos nuestro círculo acá ya con el relleno, vamos a meter una textura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con una máscara. Vamos a ir a la herramienta de capas, vamos a crear una capa nueva y al darle un toque, él nos despliega un menú. Entre estas opciones dicen máscara de recorte, vamos a darle acá. Y vemos que él me crea aquí, me muestra como una flechita, que esta capa es máscara de esta capa. Es decir, todo lo que yo pinte acá en esta capa se me va a ver solo en esta parte. ¿Sí? En todo lo que esté en esta capa. Vamos a verlo gráficamente. Entonces vamos a pararnos aquí en esta capa. Vamos a escoger un pincel de una textura. Hay una carpeta que se llama texturas. Acá está. Y vamos a escoger este. La primera que nos aparece ahí. La señalamos y vamos a poner un color más oscuro. Puede ser este. Y vamos a pintar. Vamos a poner el tamaño más grande de pincel. Algo así. Y vamos a pintar. Él nos está creando la textura, pero nos está saliendo del círculo. ¿Por qué? Porque creamos esta máscara. Puede que yo pinte aquí más para acá, pero no me va a mostrar nada. Simplemente me va a pintar lo que esté en esta capa. Entonces por eso es que me muestra solo la textura en el círculo y no se sale. Listo. Ya tenemos nuestro círculo con textura. Si yo quisiera quitarle la textura, simplemente apago la capa y ya. Él me oculta la textura. Vamos a seguir. Vamos a crear una capa nueva. Vamos a escoger el pincel que teníamos ahorita, caligrafía. Y voy a poner un color más claro. Puede ser este. Listo. Vamos a poner también máscara de recorte. Y esta capa también se une, que es recorte de esta figura. Entonces vamos a hacer, ahora sí, ya que es máscara de recorte, vamos a hacer una figura como esta. La cerramos acá y la rellenamos. ¿Sí ven? Aquí ya me aparece la figura, pero la figura no tiene textura. ¿Por qué? Por el orden de las capas. Si esta capa yo la bajo, ya me queda la textura por encima de esa capa. Por eso es muy importante el orden de las capas. Si queremos que esta tenga la textura, simplemente la bajamos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aclarar un poco el color. Por ejemplo este. Ahí está más claro. Y vamos a bajarlo ahora sí, para que se note más. ¿Sí ven? Está el color, pero ya tiene la textura, que es esta. Si yo apago la textura, pues simplemente me va a mostrar el círculo con las dos formas que yo he hecho. Vamos a dejarle la textura. Vamos aquí a bajar la opacidad. Vemos que él nos deja la textura, pero ya muy suave. Vamos a dejarle algo así. Listo. Venimos a este lado. Creamos una capa nueva. Vamos a darle también máscara de recorte. Vamos a escoger otro pincel. Este también se los voy a dejar junto con la paleta de colores, para que ustedes la puedan trabajar. Vamos a poner un color oscuro. Puede ser este. Vamos a escoger este color. Y vamos a hacerle algunas figuras. Vamos a escoger un tamaño de pincel más grande. Y vamos a hacer aquí unas figuras. Algo así. Listo. Estas no tienen textura porque están encima de la capa de la textura. Vamos a hacer otra capa. Vamos a también a ponerle máscara de recorte. Vamos a escoger el pincel de monolínea. Y vamos a escoger aquí un color más oscuro. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una figura. Y vamos a rellenarla. Vamos a hacer otra por acá. Vamos a hacer una acá. Y vamos a hacer una tal vez por acá. Ya les explico qué vamos a hacer. Listo. Entonces acabamos. Vamos a hacer como... Esto es como un planeta. Y esto vamos a hacer como si fueran unas perforaciones. Como si fueran unos huecos. Vamos a meter el efecto. Vamos a ir a la capa. Y para hacerle dibujos dentro de estas figuras que acabé de crear. Sin salirme. Vamos a darle un toque. Y vamos a darle bloquear alfa. Lo que hace él. Es bloquearme todas estas partes. Y me permite diseñar solo donde están las figuras. Vamos a verlo. Vamos a escoger un color aquí claro. Puede ser este. Vamos a escoger un pincel un poquito más ancho. Vamos a cambiar el grosor. Y vamos a hacer esto. Algo así. Algo así. Listo. Listo. Ya tenemos aquí nuestro planeta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear... Vamos a crear un efecto de iluminación. Con un desenfoque. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escoger la capa del planeta. Y la vamos a deslizar hacia la izquierda. Aquí me da la opción de duplicar. Vamos a duplicarla. Aquí está. Le quitamos la opción de la transparencia que vemos aquí. Que está activa. Entonces vamos a darle un toque. Y desactivamos bloquear alfa. Listo. Vamos primero a cambiarle el color. Como la capa está aquí. Vamos a aclararla. Vamos a escoger aquí un color blanco. Y vamos a arrastrarlo. Aquí no nos cambia nada. Pero acá sí. Porque vemos que estamos sobre esta capa. Y al arrastrarlo me cambio el color. Listo. Vamos a hacer un efecto aquí. Este que dice desenfoque gaussiano. Vamos a darle. Y con el lápiz vamos a ir moviéndolo. Si ven como va creciendo el efecto. Acá va apareciendo. Si ven. Entonces vamos a crearlo. Algo aquí así. Algo así. Y listo. Ahí ya tenemos nuestro efecto. De iluminación. Vamos a venir aquí a las propiedades. De la capa. Y vamos a poner acá donde dice. Aquí donde dice luz intensa. Listo. Ahí ya tenemos nuestro planeta. Con un efecto de iluminación. Por el contorno. Listo. Vamos ahora a crear una capa nueva. Vamos a bajarle el tamaño. Al pincel. Y vamos a hacer un óvalo. No vamos a soltar. El lápiz. Lo vamos a mantener ahí. Para que él me deje el contorno definido. Y me permite. Modificar su tamaño. O la rotación. Vamos a hacer algo. Por acá. Y listo. Vamos a ir aquí a la herramienta borrador. Vamos a ir a la carpeta que dice pintura. Y escogemos. El pincel redondo. Ponemos un tamaño mediano. Y vamos a borrar esto. Vamos a hacer aquí también. Otra capa. Vamos a hacer un círculo. Recuerden que se hace así. Se mantiene oprimido. Y con el dedo. Él me crea el círculo perfecto. Vamos a dejarlo de ese tamaño. Vamos a rellenarlo. Listo. Vamos a hacer aquí. Vamos. Vamos a meter un efecto de iluminación también al aro. Entonces lo que hacemos es duplicar. Escogemos esta parte. Venimos aquí a efectos. Vamos a darle desenfoque. Y nuevamente con el lápiz. Si ven como va creando como una iluminación debajo. Vamos a dejarla más o menos por acá. Y listo. Ya tenemos el efecto de iluminación. Vamos a hacer lo mismo con esto. Vamos a duplicarlo. Y venimos a desenfoque. Y metemos también un efecto. Algo así. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger estas dos capas. Y vamos a unirlas. Como vemos. Ya no está por separado la iluminación y el círculo. Sino están los dos en una sola capa. ¿Si ven? Ahora sí. Vamos a duplicarla. Y con la herramienta selección vamos a correrla para este lado. Vamos a meter un diseño al fondo. Vamos a... Para que no se vea tan vacío. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una capa en la parte de abajo. La ponemos encima del fondo. Pero debajo de todo lo que hemos trabajado. Vamos a escoger un pincel un poco más ancho. Puede ser este de pintura. El que dice pincel redondo. Escogemos un color diferente al fondo. Pero un poco más claro. Por ejemplo este. Y vamos a hacer un trazo acá. Algo así. Vamos a escoger la herramienta borrador. Y vamos a hacer por acá alguna figura. Y acá también. Vamos a hacer algo más al fondo. Vamos a ir a pinceles. Vamos a ir aquí a luminancia. Y vamos a escoger este que se llama destello. Vamos a coger un color claro. Puede ser este blanco. Y acá vamos a crear. Encima de esta vamos a crear otra capa. Y vamos a hacer varios puntos. Perfecto. Ahora vamos a ir encima. Vamos a crear otra capa. Vamos a escoger un color amarillo. Puede ser este. Vamos a escoger el pincel. Caligrafía monolínea. Y vamos a hacer por acá un círculo. Recuerden que teniendo oprimido. Él me mejora el trazo. Con un dedo. Me queda el círculo perfecto. Vamos a pintarlo. Como ya aprendimos a hacer máscara de recorte. Vamos a crear otra capa. Vamos a hacer máscara de recorte. Y vamos a escoger otro color un poco más oscuro. Un poco más grande el trazo. Y vamos a hacer esto. ¿Si ven? Ahí creamos otro planeta. Listo amigos. Esto es todo por hoy. Espero que les haya servido las herramientas. Ahí vimos las herramientas de pincel. Vimos las herramientas de borrador. Tuvimos un manejo de capas. La paleta de colores. Aprendimos a crear nuestra propia paleta de colores. Espero que hagan el ejercicio. Listo amigos. Esto es todo por hoy. No olviden suscribirse a mi canal. Para que no se pierdan los tutoriales que voy a ir subiendo poco a poco. Más adelante vamos a hacer la animación a esta misma... A lo que hicimos hoy. A este mismo planeta. Vamos a ponerle algo de movimiento. Entonces no se lo pierdan. Vamos a seguir viendo las herramientas que nos faltan. Y algunos efectos que nos faltan. No olviden seguirme en Instagram. Les dejo el link aquí en la descripción. Y no olviden etiquetarme en Instagram para yo ver el avance de sus trabajos. Listo amigos. Muchísimas gracias y hasta una próxima. Chao.